Alejandra Ruiz Sánchez, me da gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo va la escuela? ¿Cómo van los niños? Muy bien, vamos muy bien. Ya cerrando el ciclo escolar. Oye, preocupense, porque pobres niños no van a tener hijos, de acuerdo a lo que nos acaba de decir Tere. Exacto. No, no, este... Ya no van a mandar a sus hijos a tu escuela. Siempre hay otros métodos, ¿no? Solitas. ¿Por qué no van a tener hijitos? Solitas. Oye, solitas vamos a tener hijitos. Solitas. No entendió el mensaje. No, no, no. Es que... Niños iba a ver. Ya, ni cómo explicarlo. De una manera diferente. Es que desde el pasado primero de julio parece que perdió la razón Tere. Sí, me afecté, me afecté. Estoy afectado. Platícanos sobre este asunto del pase automático para niños de primero, segundo y tercer año. Algunos dicen, bueno, en escuelas escandinavas también los niños pasan sin hacer exámenes. O sea, hay países donde se aplica esto y aparentemente con un gran éxito. Claro, porque ya empieza la lectoescritura a los siete años. Entonces, mira, yo me quisiera ir un poco a la raíz del problema. Y la raíz del problema yo creo que tienen un índice de reprobados en primero y segundo muy alto. Porque entran de seis años ya con materias como... Muy chiquitos. Muy chiquitos. Pero ya tienes que meter al cerebro a procesos que todavía no están listos en geografía, en ciencias sociales, ciencias naturales, en cívica. O sea, no hay manera de que el niño empiece a escribir con contenido a los seis años. Es muy difícil. Más sin embargo, son maravillosos si lo empiezan a lograr, pero de una forma muy mecánica. O sea, es demasiado inmaduro para estarle... El niño va bien. No más que no debemos de meterle esos programas. Es que, o sea, aquí sí puedo... Por favor, era lo que yo quería que me apoyaras aquí. El tema tan importante, verás. A ver, apóyala. Sí, es que en el sistema nervioso central hay como detonantes para ir logrando ciertos aprendizajes. Tú no puedes hacer que un niño se siente antes de gatear, porque su maduración neurológica no lo permite. No te lo permite, no lo puedes poner al caminar antes. Y el lenguaje, la escritura, el lenguaje se da de una manera natural, pero también con cierto ritmo. Lo que necesitas es cierta estimulación y ya. Pero para lo que dice Alejandra, que es un aprendizaje formal de la lectura, de escritura, de geografía, de lo que tú quieras, sí se necesitan capacidades neurológicas específicas. Que se van desarrollando. Que se van desarrollando. Y no puedes forzar la máquina. No, no puedes. Es eso. Tú no puedes hacer que un niño camine antes de un año. O sea, sería normal. No hay manera. Yo entiendo esta parte que tiene que ver con no forzarlos, pero también no reprobar, no puede llevar al otro extremo, que es una especie de autocomplacencia total. No, lo que yo quiero llegar un poco es, necesitan regresar ese grado de preprimaria que quitaron. Necesitamos tenerlo otra vez. Digo, no es como Macenot, sí lo tenemos y tenemos un permiso especial para tenerlo. Tienen que entrar a siete años ya cumplidos y tener ese grado para hacer el puente, para desarrollar todos los campos que hay que desarrollar en el preescolar, para poder empezar a tener contenido ya con la lectoescritura. Ese grado es importantísimo. No tendrían el índice de reprobados en primera y en segunda. ¿Por qué el México insiste en mandarlos tan chicos? Yo creo que por ignorancia. Una por ignorancia y otra es para decir, salieron tantos niños de primaria a tal edad y ya le hemos escribido. No es cierto, no comprenden. ¿No será que también le quieren dar a la escuela una función de guardería y como las mamás, los papás tienen que ir a trabajar? Ya sé, a alguien se le ocurrió. Vamos a mandarlos a los seis años a la escuela. Mira, antes sí existía y entraban a los tres años igual a Kinder 1, luego estaba Kinder 2, Kinder 3 y preprimaria. Preprimaria de seis a siete años y entraban de siete cumplidos a primero de primaria. Eso era lo normal. De repente alguien llegó, lo quitó y aparte cerró las edades para preescolar. En preescolar no puedes reprobar, pero en primer, segundo y tercero sí. Y no digo de reprobar, si el niño entra, no sé, a Kinder 2 o a Kinder 3 sin algunos procesos todavía no desarrollados, lo dejas un año y que vaya con su tiempo. En CEP no lo puedes hacer porque el sistema te bota por la edad y ya tendrías que meter al psicólogo, al neurólogo, lo que toma, lo que le da. No es normal, no es posible. Sí, pobre niño. Entonces ya desde preescolar los vas metiendo en un grado que no les corresponde. Tú imagínate que tienes un niño de cuatro años, un día cumplido entrando a Kinder 3, pero tienes otro de cuatro años, once meses. La diferencia es abismal a esa edad. Ahora, yo te voy a decir otra cosa. Yo creo que los exámenes tienen otra función muy importante desde el punto de vista psicológico. Claro. Te permiten, como cualquier indicador, ver si vas bien o si vas mal. O sea, ¿cómo es posible que tú hagas cualquier medición si no tienes la posibilidad de ver si tu método ha sido eficaz y eficiente? Si no, ¿contra qué línea base lo comparas o cómo? Entonces me parece muy irresponsable no hacer los exámenes. O sea, necesitamos exámenes. Y si el niño está maduro ya. A mí, yo algunas veces les digo a las mamás, el cerebro no es un aguacate que le pones periódico y madura, no hay manera. Tiene su ritmo, tiene su tiempo. Así es. Por más que le metas contenido, no va a madurar más rápido. Nomás lo vas a frustrar al niño. ¿Qué es lo que se recomendaría entonces? Yo, mi recomendación es regresar preprimaria. ¿Eso está incluido en la reforma educativa? No. Ah, no. Qué lástima. No, justo esa es la discusión, Eduardo. Que la reforma educativa no tiene una lógica, desafortunadamente, para el niño, pedagógica, sino más bien en términos administrativos. Los papás pueden tener la libertad de decir, a mi hijo no lo mando a los seis, sino hasta los siete años. A primaria sí. ¿Eso se puede recomendar a los que no escuchan, que tienen un niño, decir que a los seis siga en la preprimaria y hasta los siete vetan lo primero de primaria? Lo que pasa es que en un colegio particular sí lo puedes hacer, pero uno de gobierno por sistema entran a los seis años. ¿Por qué lo trajo antes? Porque no pude. Aquí está, de siete años. Pero sí pueden traer siete. ¿Lo van a rechazar? Bueno, pero es que... Pero entra sin leer y escribir. Es que todo el criterio es que no haya evaluaciones. Y a mí eso me parece muy peligroso para los maestros y para los alumnos. No, para el sistema educativo en su conjunto. ¿Cómo es no ser evaluado como alumno? ¿Cómo es no ser evaluado como maestro? Hoy el presidente en la mañanera dijo, no tengan la menor duda de que yo voy a tener el control de las personas que trabajan. Y eso me parece fantástico. Pero también dijo, y no se va a volver a humillar a los maestros con evaluaciones. Entonces, yo creo que todos necesitamos evaluaciones y yo lo consumo, respeto y profesionalismo. Todos. Todos. Y en todas las áreas. Lo que pasa es que eso que escuchaste está dirigido no para ti, ni para los papás, y mucho menos para los niños. Está dirigido para un electorado que significa un millón de votos y que están pensando de manera corporativa. Pero esto viene desde antes. A ver, es verdad. ¿Cuándo se adoptó los seis años? ¿Desde cuándo está esto? Mira, esto ya debe de tener, pues, fácil, unos quince, dieciocho años. O sea, estamos hablando del sexeño de Fox, o antes el de Cedillo. Yo creo que fue Cedillo. Cierto. Yo creo que fue Cedillo. Pero yo lo que digo es que de veras, más allá de la grilla de los votos, de que nos caen bien o no nos caen mal, o que son puras babosadas. O sea, aquí lo que está en juego son los niños. Así es. Yo también creo. Entonces, reaccionen, piensen, lo que está en juego es los niños. Los maestros. Yo entré a primero de premadre a los seis años. Los maestros necesitan evaluación. Y sigo pagando las consecuencias. Aunque se enojen los maestros. No, es verdad, es verdad. Porque yo tuve que aprender por mi cuenta, leer y escribir. Porque yo iba a la escuela y para mí estaba yo de noche, tres, seis años. Y decía, ¿qué hago yo aquí? Bueno, yo te. Además, yo quería jugar, no estar cerrado. Yo te cuento, yo no fui ni a la primaria, ni a la primaria, ni al kinder. Eso explica. De mi casa. Eso explica por qué el congreso de la unión. Te amo. Esas son las de nada. Mi mamá, que era muy linda, me enseñó todo en mi casa. Queremos eficiencia. Pasé directo a la primaria, yo no tuve ninguna. Se necesitan evaluaciones de todos. Se necesita evaluación de los maestros y de los niños. Si no mides, ¿cómo vas a hacer cambios? ¿Cómo comparas? Pero todos, ¿eh? La no evaluación y la evolución se politizó. Es decir, también hay que decir, la evaluación está muy politizada. Hay que defender eso. Bueno, los maestros hoy sienten que están ganando. Y volverlo a un asunto técnico. Justo los maestros hoy sienten que están ganando porque ya no los van a evaluar. Buen tema, muy polémico, buen tema. Bueno, ya tenemos que ir porque, ¿cómo das lata, productora? Quiere pastel. Vamos a Hermosillo, Sonora, donde Marco Antonio Pazpellat ya está con nosotros. Marco, perdón, nos queda un minuto. Pues básicamente, Eduardo, les quiero platicar que hay una gran oportunidad en el uso del gasto en seguridad y lo usamos inteligentemente. Recientemente, el BID acaba de hacer un estudio que demuestra que no solamente gastamos menos en promedio con los países de la OCDE, la mitad, sino que gastamos más porque tenemos ocho veces más homicidios en promedio. Y hace ciertas recomendaciones, Eduardo, que vale la pena tomar en consideración. Primero, conocer el nivel de ineficiencia para identificar oportunidades. Se ha demostrado que el 30% de ineficiencia en el gasto de la región comparado con otras policías. El tener más políticas preventivas respecto a las reactivas. Vocalizar territorios, personas y comportamientos. Está claro que todo se concentra en pequeños espacios y no estamos haciendo nada. Eliminar la intuición y tener intervenciones basadas en evidencias científicas. Bien, Marco, Marco, te mando un abrazo, perdón, nos van a cortar. Otro, no te preocupes. Perdón, Marco. Gracias, Luis Miguel, bienvenido. Kenia, gracias, gracias, Paula. Gracias, Terevale. Gracias, Alejandra. Soy Eduardo Ruiz Gil. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la...